¿Pero qué hay en la mente de quienes han sufrido la pérdida de un ser querido por este motivo? Os hemos juntado también para hablar del duelo. Es que mi duelo, cuando me levanto por las mañanas y por la tarde, o por la noche cuando me quedo solo, pues son mis ratos de duelo. Y la verdad que para hacer lo que es, lo llevo bastante bien, porque como no estamos solos, tenemos tanta ayuda y tantas personas a nuestro alrededor, pues nos ayuda bastante. ¿Qué podemos decirle a una persona que esté viviendo estas circunstancias? ¿Cómo podemos ayudarle? El duelo es un proceso evolutivo natural que normalmente se supera. El objetivo no es el punto de origen, el objetivo es otro lugar. Que se hable, que no, que por favor, que se hable con la mayor naturalidad posible. Ya que no pude ver y evitar la muerte de Eva, pues si logro salvar una vida con una simple llamada, me moriré satisfecho.